Es como... ¡Ay! ¡Pela! ¡Uy! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Ay, Dios mío querido! ¡Para, para, para! Es un buenito quiráfrico, pelado. ¿Qué te pasa pelado saltando desubicadamente en el estudio? Vos estás fuera... ¿Vos estás fuera de... no? ¿Qué te pasa? ¿De foco? ¿Qué pasó? Estoy preparando para ir a Sumit. Sumit. Sumit Trampolín Park. ¡Montanos todo! ¡Montanos todo pelado! Sumit, mirá lo que es una maravilla. ¿Viste? Donde era antes el complejo de Funza. Perfecto. Allí en La Habana y Martín Aguirre. Martín Aguirre, esquina de La Habana. Exactamente. Es un parque de trampolines. ¡Me encanta! No puedo creer un parque de trampolines. ¡Ah, no! ¿Esto que estamos viendo? Claro, trampolines, camas elásticas, piscinas con espuma. O sea, lo que pasamos es una tarde espectacular. Pero ocupadísimo, pelado, de llevar a la nena, no lo puedo creer. Sumit Trampolín Park. ¡Qué bueno! Es un lugar lleno de trampolines, camas elásticas, piscinas de espuma y otro montón de cosas divertidas. Increíble. Quiero ir pelado, llévame. Ya, pero eso sí, de la que ir saltando. Vamos saltando. Sumit Trampolín Park. De acá hasta allá, saltando sin parar, como dice Pache. Donde era el complejo de Funza, Martín Aguirre y La Habana. ¿Vos sabés que ahora empiezo a entender mucha gente que ha subido fotos y videítos saltando en este lugar que todavía no tenía el gustazo de saber qué era? Divino, divino, divino. Y ahora ya sé que es Sumit. Además, hay camas elásticas, piscinas de espuma. Es espectacular. Mirá lo que es eso. Me fascina. ¿Cuántas veces de niña yo quería zambullirme a la espuma? ¿Viste que es un sueño que uno tiene? Me quiero zambullirme a la espuma. Yo otra vez me quise entrar en una comida rápida. No me dejaron, porque era un pelotero. Es pelotero muy pequeño. Te dijeron al pelotero, no pelotud. ¿No? ¿Algo así te dijeron? Sí, sí. Bueno, vamos. ¡Sáquen ese pelotud del peloté! Bueno, muy bien, señoras y señores. Qué linda charla con Laura Canora. Identidad nacional, si las hay, ¿eh? Y empezábamos también el día... ¿Qué tema, Tincho? Muy bien, Tincho. Muy bien, Tincho. Había que saltar como Van Halen, ¿verdad? Van Halen. Amo el vocalista de Van Halen. Vino al Uruguay, bueno, obvio. Estuvo en el cilindro. Espectacular. Yo no tenía plata para ir y no pude ir. Mi amor, pelado. Yo no tenía plata para ir, porque era cara. Si hubiésemos sido sabido el pelado, le hacíamos la vaquita y lo llevábamos. No le iba a escuchar nada. En el viejo y querido cilindro. Tremendo. Van Halen, qué banda. La prensa argentina, esto empezamos hablando y tenemos ahí algunos dimes y diretes con esta gente. Especula que el cruce de Portugal en cuartos y despierta la ira uruguaya. O sea, el pelado viene caliente, que por eso nos fuimos a la pista de patinaje con Anaí, como para que aflojara un poquito la calentura. ¿Por qué son así, pelado? ¿Qué pasó? No sé. A ver, primero, quiero aclarar, y lo hablamos acá con todos. Yo quería clasificar a Argentina, porque yo soy hincha argentina y siempre digo que nos quieren mucho más nosotros a ellos, ellos a nosotros que nosotros a ellos, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos las nuestras, nos creemos que somos el ombligo del mundo y nos somos muchas veces. Total. Pero a mí me duele el ninguneo, ¿no? El gato Artola, mi querido productor, el gato Artola, mi gallo, había puesto una publicación que decía, chicos, dejémosla a ellos con su exitoína y llegamos nosotros con nuestro... Orgullo y humildad. Orgullo y humildad, exactamente, orgullo y humildad. Y está bien, me parece que es una buena definición. ¿Qué necesidad hay? Sí, estaban muertos, desahuciados, ¿no? Sí, le querían la cabeza de varios. Estamos hablando del fútbol, no estamos hablando del pueblo argentino ni nada que se le parezca. No mezclemos chancho con no sé qué. Yo siempre digo, no mezclemos el fútbol con la patria. Pero me da bronca, que estaban desahuciados. San Paoli es lo más impresentable que puede existir sobre la tierra, ¿verdad? Parece un cincuentón recién divorciado. Ponete una camisa y... ¡Ah! Pero ponete una... ¡A la peri! ¡Poneme la música! Perdón, se me ocurrió, me olvidé el diablo. ¿Cómo son los cincuentones recién divorciados? Y quieren salir a levantarnos. A levantarnos. A levantarnos. ¿Cómo sos, pelado? No, yo estoy bien casado. No, él está bien casado. Gracias a Dios. Y aparte no es ni cincuentón, no llego. Claro, no llego ni ahí. No lo dije por esto, por favor. Mi amiga Cata, ni el alma, por eso la amo. Este, bueno. Entonces yo digo, ¿qué necesidad hay? Clarín, a los cuales le dije que le respondí. Cosa que Clarín debe estar preocupado porque yo le respondí. Sí, mandar a llevar al consulado para ver quién sos. La respuesta es la espera. Decía, o sea, ya no descartaba, ya proponía una... Ya visualizaba un enfrentamiento de Ronaldo con Messi. Con Messi. Ahí va. Después, Mariano Clos, me decía, oye, Gardo, no, Gardo, no. Un compañero acá de Nacho, que bajó los decibeles ahora. Mariano Clos ninguneó a todo. Si vos sos periodista deportivo, no escuché nunca, y esto voy a decirlo, a un periodista de acá con destrato decir, che, ¿quién es ese chiquito que juega en el medio? Nunca. Por el tema de Torreira, que es el mejor recuperador de pelota del fútbol italiano. Si no sabés, no lo digas, papito. Porque están ninguneando. Y una cosa que quiero decir, porque tenemos compañeros en el 4, en el 5, en el 10 y en el 12 por suerte. Y en algunos muy buenos amigos. La prensa uruguaya deportiva es la mejor de América por destrozo. Respetuosa si las hay. Acá a veces nos calentamos con algún periodista. Ay, no existe, la gente que se calienta. Es una voz. Ayer pusieron la tapa de Olet, todavía pusieron la tapa de Olet, este, el camino hacia... Hacia nosotros, pero en realidad no es hacia nosotros, es hacia... No, no, no hacia mí, ni a vos. Perdón, la verdad, yo no lo tomaría como algo personal. No. Hoy hablaba de idiosincrasia. Es un poco la idiosincrasia del argentino, más que nada el porteño. Bueno, o es todo horrible o es una euforia que, viste... Bueno, de hecho, viste que hablan que si un psiquiatra realmente atendiera a la prensa argentina como un fenómeno individual, no sabes si sería bipolar o te tuviera ataques de, viste, de fusividad. Yo no digo que sea personal, pero yo lo que me llama poderosamente la atención, cada día más, es el destrato y la terminología que utilizan muchos periodistas. Porque también hay un tema de marketing, vos fíjate, ¿qué les rinde a los argentinos? El rival del botín de oro de Messi es Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces creo que les garpa más enfrentar a un cristiano con un Messi que un Suárez con un Messi. Pero parece que es un permanente intruso, viste, es tremendo, ¿no? Yo lo único que digo es que si se viene el cruce de Argentina-Uruguay, me voy a sentir mal. Ay, lo demás, yo, como el fútbol, puede pasar que nosotros podamos perder con Portugal o le ganamos, estamos capacitados para cualquier una de las cosas. Y Argentina le puede ganar o puede perder con Francia. Y por ahí, en un enfrentamiento, nosotros ya lo dejamos afuera a ustedes, papito, de la Copa América, en Santa Fe. No te pongas igual a ellos. Tenés razón. Yo creo que es mejor que la prensa argentina siga poniendo lo que ponga. Y nosotros, quietitos, tranquilos, venimos bien. Pero es que es así, ¿no? Pero tenía que decirlo, me enojé con Portugal. Igual pagaría por escuchar, ya que Luis y Lío son íntimos amigos y se adoran. Sí. Pagaría por escucharlos hablar, ese WhatsApp diciendo qué gana de cruzarme contigo. ¿O no? Totalmente. ¿Saben qué divertido para ellos estar en la cancha? Y además, como futbolero, le cargan una mochila a Lionel Messi. Ay, pobrecío. No, había un meme que decía, le exigen más a vos, pibes, que te dejaron tirado porque tenía una discapacidad, porque no tenía un trastorno de crecimiento. Y se fue a Barcelona, que fue donde lo recuperaron, en definitiva. Que podía haber jugado en la selección española y no quiso. Tienen que ser agradecidos a Lionel Messi. Y encima le dan palio y cargan una mochila. Lo comparan con Maragona. Son fútbol distinto, una época diferente y no tienen nada que ver. Bueno, volvemos a la pista de patinaje. Ahora sí. Perdón, gracias por la hora de los deportes. Me acordé de algo que me pasó hoy. Hoy me empezaron a llegar WhatsApp como un obituario de Maradona. ¿No les llegó? Ay, qué horrible. ¿Cómo no? ¿Qué pasó, Marge? A mí, no, no. Quería hablar con el mudo, me pasa que no me oye. Ah, esto es buenísimo. Anoche me llegó el audio a mí. A mí me llegó eso también y me quedé helado. Sí, yo me comuniqué. ¿Qué fue? A ver, me cuentan un poco mejor. Es un audio que decía Mati. Mirá, te enteraste, murió Diego, qué sé yo. Porque Maradona es caputo, ¿no? Y yo dije, ¿a quién le manda? Mati debe ser el informativista. Todo partía un rumor que parece que Maradona tras la victoria argentina. Se sintió mal, dicen que se sintió mal. No, ¿verdad? Bueno, de hecho vieron que hay varias imágenes que lo sostienen. Sí. Estaría... Sí, bueno, pero de ahí es que muera. Bueno, ahí la prensa todo el rato. Yo le mandé un audio que me llegó a mí de la Argentina. Se lo mandé a producción de... ¿Día a día? No, no, no. No. De pasión mundial. Perfecto. Y enseguida me dijo el manzana. Todo mentira en el son. Y enseguida Alberto lo dijo al aire, además. Este, que se hagan llegado un montón de comentarios. La gente, esto de la... La gente es más mala. No, pero aparte lo dejaron que me acordaba. Vídeos, audios, todos diciendo que Maradona, caput. Sí, claro. Le la reno la vida. De hecho, yo estaba de ver que vos, pelado. Yo estaba de... Dije, se llama a Federico Guizán, porque le mando esto. Fede, mirá que... Sí. Acá marchó. Pero enloquezco el tipo, si no pregunto antes. Lo vuelvo loco. Pero es que se ve que todo el mundo... Pasa que a mí realmente no me llegó. No, imagínate la... O sea, las chicas, que ni se habla con las chicas ahora. Y hoy trascendió en la prensa argentina un audio de Maradona. Claro. Ayer mismo. Dedicado a Rocío Oliva, su señora, que estaba con una abuela internada. Yo qué sé. Ah. Y explicándole Maradona en su lenguaje de estos días. ¿Cómo es el lenguaje? De verdad, que no había pasado nada. Y que él estaba bien y no sé cuánto. Yo digo, ¿por qué no lo dejan tranquilo al tipo? Dicen que se sintió mal. Sí, se comprensó. Eso dice que es real. Bueno, vieron lo que fueron los memes, por Dios te pido. Te juro que lo que me reí con los memes de una amiga. La montaña rusa. La montaña rusa. Otro que decía, estaban las dos imágenes, cuando te querés ir al boliche y tu novia se quiere quedar. Mirá. Hoy de mañana. Otro que tuvo su meme en las redes fue... Hoy de mañana. Déjame decirlo antes de que le atiendan. Otro que tuvo su meme en las redes fue Jelza. Sí, sí. ¿Te puede estar acá? Como que lo habían capturado unos alienígenas. Bajame la música, Tincho. ¿Qué quiere? Pará, vamos a hacer una cosa, pará, pará, entre nosotros. Vamos a jugarle una broma. Farmacia. Ahí quedó muy... Farmacia. Able, able. Ahí es un positorio. Sí, ahí sí, vení que tenemos un... Es un positorio, pidió. Señor, ¿qué desea? Me quería hacer una... Me escucha, ¿no? Sí, por supuesto. Está comunicado con la farmacia de Cuareim. Me voy a hacer una preguntita a Laura Canora. A Laura. Laura se fue. Pero se fue, Canora. Laura no está. Laura se fue. Un aplauso a Nani. Bien, Nani. Bien, Nani. Bien, Nani. Golazo. ¿Puedes cortar después esto? Ya está. Primero que nada, te estábamos haciendo una broma y se ve que te la tirás de campeón. ¿Qué pedal? ¿Qué pedal se agarró con la hora? ¿Pedal? Sí, sí, que está. Sí, según hoy habló un periodista argentino. No lo exprese de esa forma. Él dice pedal por el pedo. Claro, no. ¿Por él? ¿En serio? No lo digo, pero yo. Bueno, es la terminología que se usa habitualmente, tampoco nos pongamos ahí. Estaba viudo. Estaba viudo. Hoy habló un periodista argentino con la gente de, con, vengamos, en desayunos informales, en la mañana, con él. ¿Y qué dijo? Y dijo que había tomado en zoolíticos y alcohol. Ese era el, por eso tenías estado, Maragona. Explodivo. ¿Resultado? Lo llevaron a una clínica y lo atendieron. Tremendo pedal, señor. Sí, claro. ¿Qué, qué? Johnny, perdón. Quería hacerle una pregunta a Carola, pero nada, sigue tarde. Le mandamos un WhatsApp, ¿qué pregunta era? Ah, hola, ya no, no. No tiene sentido, porque no está. No tiene sentido. Pero la tele la tenés que prender, amigo. Johnny, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted mezcla, usted mezcla, usted mezcla ansiolítico con alcohol? No tengo ansiedad. Eh, pero no hay que hablar lento. Si hablaran los pasillos de Ajoba, que no, que no va a tener ansiedad usted, Johnny. ¿Cómo le voy a liar, eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Algo más? ¿Qué juego, el caro? ¿Qué? ¿Jugó Brasil? Ganó Brasil. Todo se está tomado. Y se fue a Alemania, ¿vio? ¿Cuándo jugamos contra España? No, no, amigo, no. No, contra Portugal. ¿Con Portugal? Con Portugal. ¿La final? Ah, mirá. No, en el final. Ah, la final. ¿Usted sabe los cruces? O sea, que los cruces serían Portugal, después, ¿quién vendría? A Portugal le ganamos 4 a 6. ¿Eh? Está, o sea, no lo llamamos el viernes. ¿Usted ya dice su pronóstico? ¡Wow! Sí, me... Él siempre dice empate. ¿Por qué es tan papanata, mijo? Perdón, si hay empate, ¿estás en pelar? Sí, pelarga y pelarga. Ah, ya se coló. Ah, no, viste el capa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Notamos 4 a 0? No, pero el resultado, uno tiene que ganar. ¿Quiere protagonizar siempre? Porque no tiene idea. No, uno, claro, ni siquiera hay resultado. Ay, no, que no vayamos a penales, te pido por Dios y mi estómago. Porque me duele el alma cuando vamos a penales y más. Ah, Dios mío. Pero qué emocionantes son los penales. Pero sufro. Sí, pero sufro horrible. Me emociona el orden. Ay, sufro, no. Yo me doy cuenta de bajo el volumen a veces. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Y aparte estoy peleando con la nena para que ponga a Peppa Pig en el medio del partido. No, no, no. Si no saliera campeón del mundo Uruguay. No, no, no. Si no saliera campeón del mundo Uruguay. ¿Qué selección de las que están en competencia les gustaría a ustedes que salieran? Ninguna. Ah, bueno, imposible. Sí, estoy contigo, yo qué sé. No, no te podría decir ninguna. Seguro que, te digo, voy a ser bien egoísta con nuestra zona. No. No me gustaría que fuera ninguna, ni Argentina, ni Brasil. Nadie cerca nuestro. Me gustaría de última que fuera España. Croacia, Croacia, Croacia. Yo sería, la me gustaría que sería campeón. Suiza. Colombia. ¿Colombia? Sí, porque ha sido un pueblo muy sufrido, ha pasado, no sé, me cae simpático. Me gusta, me gusta, me gusta. Las colombianas me cae simpático. Y no, no, las colombianas, los colombianas. ¿Estás muerto con Shakira? No, no. Maradó, Maradó, Maradó. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Permiso, me voy a parar y voy a bailar. Ahí está. Vinimos y saltaba el pela. Nos vamos y baila el potro el pela. Ay, está linda está la cosa. Acá te quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después te querés hacer un body painting. Más vista, ¿eh? Buñi, buñi, barracuni. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Acá te quiero ver.